Hey, gracias a todo el mundo por venir, estamos muy agradecidos por ustedes, nosotros somos Emex, ¿quién? Emex, ¿quién? Emex, hasta ahí, yeah, hay que colocar las luces rojas, ¿Qué? Mira, los de que te arruinas. ¿Está bien? Ay, pero apagá esto. ¿Se puede apagar? ¿Se puede apagar esta luz? ¡Oh, vea, así mejor! Ya nos quedan las rosas. Bueno, bien. ¿Qué? ¿Seguérdate? Igual nadie puede pasar conmigo. Gracias. 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 Gracias.